Esto es Perito Moreno y Torne en Carmen de Patagones, esto ya lo hemos mostrado en otras oportunidades, aquí lo acaba de enviar un vecino, así está la calle, por un lado la cantidad de agua que ustedes pueden apreciar, pero fundamentalmente tiene el mayor peligro esa tapa del registro de cloacas que, como ustedes pueden ver en la foto, está de esa manera. Ahora, te cuento que a la altura de Fagnano y Costanera, en una obra que no tiene mucho tiempo, ya hemos visto hace un rato nomás que también está pasando algo de similares características, como en tantos otros puntos de la ciudad. Pero esto, repito, es Perito Moreno y Torne, ya lo hemos mostrado y la solución sigue sin aparecer, como en tantos otros lugares de nuestra ciudad de Carmen de Patagones, y también hay casos similares, que claro está en la ciudad de Viedma, que los hemos estado mostrando también en los últimos días. Este, para que quede claro, Perito Moreno y Torne, Carmen de Patagones. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones.